Para denunciar que en la mañana de hoy, en el puesto de inscripción ubicado acá en Chiriquí, en la barriada de la 16 de diciembre, que es una barriada muy populosa, donde hay varios sectores precaristas, gente del pueblo que está inscribiéndose en el Frente Amplio por la Democracia. No habíamos ni terminado de instalar el puesto de inscripción cuando la policía inició a hostigar a las personas que estaban alrededor de este puesto de inscripción, policía regular, posteriormente los lince, y finalmente a media mañana se dan el lujo de arrestar a dos personas al lado, ahí tenemos la fotografía, al lado, justo al lado del puesto de inscripción del FAT. Nosotros queremos saber si estos señores policías están actuando a título individual o están siguiendo la instrucción del jefe de la policía, Molto y al gobierno nacional. Porque yo les aseguro que esto no ocurre ni en una inscripción de cambio democrático ni de los partidos de gobierno, porque inmediatamente son destituidos, ellos están cometiendo un delito electoral y nosotros le estamos exigiendo de esta manera también entonces al tribunal electoral que se pronuncie ante esta irregularidad y esta arbitrariedad por parte de la policía nacional. Nosotros ya hemos puesto en conocimiento esto al equipo de abogados del Frente Amplio por la Democracia en la provincia de Chiriquí, que están averiguando dónde se llevaron a estos ciudadanos y las razones por las cuales se los hayan llevado de manera arbitraria. ¡Gracias!